Antes de empezar la canción, quisiera agradecerle a toda la comunidad costalicense y también a la preciera de Ray Tico por este bonito premio que yo la verdad estoy muy feliz de recibirlo y también estoy muy emocionada de poder cantar frente a la hija de una leyenda que hasta el día de ahorita yo la veo como mi ejemplo señora. Muchas gracias. Marinero, marinero, si me sirve lo que sabes, ¿por qué distinguirlo puedo? Si hay al fondo de los mares, hay otro color más negro que el color de la vista, sabes? Marinero, marinero, si me sirve lo que me sirve lo que me sirve lo que me sirve lo que me sirve. No hay otro color más negro que el color de mis pasajes. Un palotito anular que llevaba el pecho herido ya casi para llorar me dijo muy afligido Yo me canso de buscar a un amor correspondido bajo la sombra. Y yo no llamo a un amor correspondiente. No hayneten лишь de miedo a un amor correspondido y a un amor correspondido bajo la sombra. Pero así lo soy Oh, I love ¡Ahhh! ¡Ahhh! Alvar Alvar Y quiero morir cantando Y quiero morir Las cigarras ¡Qué bonito! Hay cruz, la tréngula de Michoacán